El desarrollo de software y la programación representan una oportunidad para millones de personas en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de este tema con una invitada que viene de Holberton, Colombia. Bienvenida Jessica Mercedes, que es la gerente en nuestro país de Holberton. Y qué bueno que nos cuentes inicialmente sobre esta escuela, sobre esta metodología que trae a Latinoamérica desde Silicon Valley. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme acá. Bueno y encantada de poderles contar de Holberton. Holberton es una academia que nace en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Y en el 2019 nosotros la trajimos a Colombia. La idea es que más personas se puedan formar en programación con una metodología nueva, disruptiva. Lo bueno de Holberton es que no hay clases, no hay profesores. Es un aprendizaje entre pares, es un aprendizaje por proyecto. Lo que quiere decir que aquí no hay teoría. Lo que viene es de una vez hacer práctica. Van a trabajar con proyectos todas las semanas. Van a tener ingenieros senior que van a estar con ustedes ahí trabajando. Y también sus compañeros para poder hacer un ambiente de aprendizaje más óptimo. Jessica, contemos por qué el desarrollo del software, todo lo que tiene que ver con programación, hoy en día representa una oportunidad tan importante para tanta gente. Cada día más empresas están buscando programadores. Estamos hablando de que solamente en Colombia hay un déficit de más de 100,000 programadores. Y ese número sube muchísimo cuando estamos contando a las empresas de Estados Unidos que vienen a contratar aquí a Colombia. Entonces, siempre va a haber plazas. Esto no es como las carreras que usted nunca va a encontrar a dónde aplicar, a qué trabajo se puede postular. Esto aquí siempre va a haber una posición para cualquier tipo de lenguaje que ustedes necesitan estudiar, para cualquier tipo de rol que estén buscando. Y esa es la ventaja de la programación. Y lo bueno de acá, venga, aquí no importa cuál es su apellido, dónde usted estudió, quiénes son sus padres. Aquí lo que importa es el conocimiento que ustedes tengan y cómo lo ejecutan. Es algo bien, bien democrático. Qué bueno entonces que ahondemos en esas características que debe tener una persona para que le vaya bien en el desarrollo de software. Yo diría que una persona lo que necesita es lógica, estudiar mucho lo que es la lógica de programación y ganas de aprender. Yo creo que con la cantidad de lenguajes de programación que existen ahora mismo, hay uno que siempre se ajusta a la persona y este simplemente tiene que tener ganas de aprender para poder perseguirlo y que les vaya bien en eso. Hablemos sobre esa presencia de Holberton en Colombia. Ya son tres años en los cuales ya se puede hacer un buen balance. Pues desde el 2019 nosotros hemos abierto cuatro espacios físicos donde las personas pueden ir a aprender. Con todo el tema pues de lo que estamos pasando ahora mismo también hemos incluido lo que es la virtualidad también en todo lo que son el trabajo en equipo en la academia. Hemos graduado ya más de 200 personas, han aplicado más de 20.000 y la idea es poder ayudar a más y más personas a que no tienen los recursos para perseguir una carrera en programación, a que lo puedan hacer con esta metodología donde no tienen que pagar sino hasta que terminen el programa y consigan un empleo. Jessica, vamos a culminar con la invitación que usted le haga a la gente que ve nuestro canal de YouTube en diferentes países para que aproveche esta gran oportunidad que nos ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Claro que sí, los invito a que apliquen en holbertoncolombia.com. Si son mujeres las invito a que revisen las becas de sostenimiento que tenemos para ustedes y que persigan esta oportunidad. El mundo de la programación, como les dije, es muy lindo, es muy democrático, como tú lo dices. Aquí lo único que se necesita son las ganas de aprender y una vez que ustedes están aquí adentro se van a dar cuenta lo fácil que es navegar este mundo. Entonces los invito a holbertoncolombia.com ahí pueden encontrar más información de todo lo que les estamos ofreciendo. Pueden encontrar información de las becas, de los programas, pueden ver nuestro equipo. Nosotros tenemos equipo que combinado tenemos como ya como 50 o más años de experiencia en todo el mundo de la programación. Entonces los invito a que hagan esto cambia vidas y esto es lo que necesitamos ahora mismo en estos tiempos que estamos viviendo. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos y además por traernos esa información tan valiosa. Gracias a ustedes por tenernos y por interesarse en la causa. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.